En el caso de Vicente también como esta cosa de la cultura y que a diferencia de la generación suya, una cultura donde además el fútbol está asociado a una cantidad de lucas, pero ya así horrorosa, está el tema como de los lujos, de los autos, como que hay toda una cosa como que ha quedado de esto como de la, lo voy a decir en bruto, esto como de las minas también. ¿Qué hablan de esa cultura? ¿A usted le horroriza esa forma de los nuevos futbolistas? No estoy diciendo que todos sean así, pero existe una fantasía de que así hay en el fútbol. Yo diría que en general tiendo a percibirla más de lo que en la práctica yo lo veo. ¿Por qué lo digo? Porque en general he estado como siempre cerca de ese ámbito y veo muchachos que son muy sencillos, muy correctos, muy disciplinados, muy entusiastas de lo que hacen, cuidan mucho lo que hacen, saben que es algo que a ellos les gusta y que además les puede dar resultados económicos y de proyección deportiva. Entonces yo diría que ahí en general hoy día hay muchos aspectos de formación que son absolutamente determinantes. Creo que en general hoy día, y ahí a lo mejor saliéndome un poco del fútbol, pero mirando un poco la experiencia de mi hija, ella también ve toda esta diversidad, diversidad en intereses, diversidad en comida, diversidad en gusto, diversidad en... Hoy día el espectro es más grande y abierta y reconocidamente es así. Y yo creo que está muy bien, yo creo que está muy bien, hay que experimentar siempre y cuando lógicamente uno no pase a llevar a algún lado. Pero ahí por ejemplo en el caso de los futbolistas, y ahí le pongo de nuevo el caso de Vicente porque usted además está cruzado por varios ahí, por varios flancos digamos. Se cruzan además en Vicente el tema de los representantes, los dueños de los clubes, porque su hijo está con Felicevic, que es un representante muy conocido chileno, que siempre ha sido citado como supuestamente además dueño de, supuestamente dije porque, dueño de además futbolistas y clubes deportivos, lo cual hace todo este enredo, esta complicación, que es la cual usted dice que hay que transparentar, me lo dijo abiertamente, pero que también de alguna manera estos jóvenes se transforman en una superinversión. Voy a hacer una descripción, no un juicio. Una descripción porque estos niños que, comillas, tienen cualidades, tienen talento a los 10, a los 12 años, muchas familias piensan que aquí está la casa, está el auto, está un futuro, una buena oportunidad. Y para ese niño de 12 años es ponerle una mochila, pero brutal. ¿Cómo sigue eso? Bueno, sigue en que comienzan a frecuentarlos interesados, intermediarios, representantes, con ofertas de lo más variado. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo para él y es muy complejo para su familia. Por eso, cuando existen representantes que hacen eficientemente su labor, correctamente su labor, bueno, está perfecto. Por lo demás, creo yo que es muy necesario porque existe profundo desconocimiento de las normativas que rigen el fútbol. Entonces, algunos papás piensan, no, yo tenía a mi hijo aquí, ahora yo me lo tomo y me lo llevo. No, no funciona así. Entonces, requieren también educación, requieren información, requieren... O sea, usted me está diciendo que los representantes son algo que le hace bien al fútbol. O sea... Los buenos representantes, los buenos representantes, ya, ¿Felicevich es un buen representante? En mi experiencia, lo que yo he visto con él, sí. Ya. O sea, de alguna manera sí aportan en términos de manejar a estos jóvenes, de manera como llevarlos hacia un lugar, ¿eso? En orientarlos, en entregarles las herramientas, me ha tocado conocer experiencias donde efectivamente ha apoyado temas de recuperación médica, como hay otros que también lo han hecho y han cumplido una buena labor, esto no es exclusivo ni excluyente de otros. Sí, por supuesto, de que en el fondo no puedo... Pero cada labor tiene una razón de ser y esa no hay que confundirla con otros espacios que no tienen nada... Elena.